Luis Sujatovich es profesor de comunicación social y capacitador virtual. Es docente universitario en comunicación social con formación en doctorado y especializado en educación y nuevas tecnologías, entre ellas la utilización de la metodología gamificación. Durante sus años de experiencia como docente, ha brindado clases en carreras de formación docente, carreras universitarias y de posgrado en comunicación social y educación. La propuesta es la siguiente, hay que comprender que los medios de comunicación han cambiado sustancialmente a partir de la irrupción de internet. Internet cambia las reglas, tanto para quienes antes solo éramos espectadores, como para quienes antes eran productores, creadores de contenido, distribuidores de contenido. ¿Por qué digo que cambia las reglas? Porque antes nosotros nos podíamos identificar con un medio, con un contenido, pero no participábamos en él. En el mejor de los casos éramos fans, éramos seguidores, formábamos parte de un club que se reunía para hablar de un contenido. A partir de internet eso cambia sustancialmente y ahora lo que hacemos es estar involucrados de una manera mucho más directa, más personal, no solo con los contenidos, sino también con quienes se relacionan con esos contenidos. O sea, podemos hablar con los productores, podemos hablar con los actores, podemos hablar con otros actores y a la vez producimos contenidos. Por eso hablo de habitar la red, porque la red ya es un espacio no solo en el que consumimos medios de comunicación o en el que producimos contenidos, sino también en el que nos relacionamos con otros, con conocidos, con instituciones, con empresas. Es decir, el peso que tiene en la construcción de subjetividad y en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida, hace que no podamos pensarlo solamente como una dimensión de entretenimiento, sino pensándolo como un espacio que es constitutivo de la vida contemporánea. Creo que eso a la pandemia lo puso muy en evidencia. Es decir, no nos conectamos solo porque queremos ver un programa. Dicho esto casi en términos del siglo XX, ¿no? Prendo la tele porque quiero ver tal serie. Estamos en la red y en la red hacemos un montón de cosas a la vez que uno podría decir que una de las distinciones es ser prosumidores, ¿no? Esta categoría de Henry Jenkins que habla de, bueno, los sujetos como nosotros de a pie, es que tranquilamente podemos hacer un sitio, un espacio, hace un contenido, formar parte de una narrativa transmedia y demás. Eso está claro y está muy bien, pero habitar la red es más que eso porque nosotros no solo nos conectamos para generar contenidos de entretenimiento. Esa es una posibilidad, pero hay muchos que no lo hacen, pero que igual forman parte de la red. Por eso digo que tampoco es solo ciudadanía digital, porque la ciudadanía viene por el lado de los derechos, de las obligaciones, de los peligros, de los cuidados, que también indudablemente son importantes, pero habitar la red supone todo eso junto más, las relaciones, los vínculos, la relación con el tiempo, la paciencia, los consumos, los vínculos, es decir, todas aquellas cuestiones que conforman la trama de los sujetos cotidianos, digamos de nosotros, de los contemporáneos, de los que, y por supuesto que cada vez tiene más incidencia en aquellos sujetos que se van incorporando, porque claramente ya no tienen un marco de una cultura previa, bueno, en el cual uno pueda comparar, ellos ya están involucrados en eso y evidentemente forman parte de una aceleración también. Uno ve un medio, entre comillas, viejo, como YouTube y su lógica de funcionamiento y distribución, y después ve TikTok y advierte ahí que hay un cambio generacional fuerte que ha impactado en el modo de comunicarse, de producir, de entender, incluso podríamos pensarlo en los memes, que tampoco es tan antiguo, pero que ha generado una aceleración de consumo y de comprensión muchísimo mayor. He visto videos en los cuales los memes están tres segundos, y las nuevas generaciones no entienden. Uno tres segundos dice, pero un poquito, vamos a detenerlo, vamos más despacio. Hay cuestiones múltiples que se van dando, que resultan súper interesantes para pensar justamente desde Habitar la Red.